Hoy te hablaré sobre el espíritu de la Navidad y el ángel de la Navidad. Se conoce de diferentes nombres. La Navidad es Nadal, Natividad, Advenimiento, Epifanía o Nochebuena, siendo una bellísima época que tiene la virtud de poner la alegría en cada día que se acerca a la celebración del niño Jesús. Hermanando los corazones y reuniendo a las familias y amigos en esta importante celebración. Es bueno vestir cada hogar de paz, amor, alegría, luz y todo aquello que nos recuerde el nacimiento del niño Jesús. El ángel de la Navidad Es una leyenda que según el arcángel Uriel, relata que llegó de un planeta proveniente de la galaxia lejana que se instaló en la región del norte en lo que hoy se conoce como Escandinavia. Y es concebido no como una persona, sino una energía que viene desde el centro de nuestro sistema estelar y que llega año tras año para repartir más que cosas materiales, aquello de lo cual los seres humanos no pueden evitar estar. La paz, el amor, la paz, el amor, la alegría, el éxito y la abundancia. Esto coincide con el solsticio de invierno, siendo un día muy especial para llenar de alegría nuestros corazones y asimismo sentir estos días especiales con la ilusión de que todo cambiará mágicamente. En la calle, en las ciudades y en cada país se celebra de forma diferente. Este ángel es el primero que anuncia la llegada del nuevo día a partir del nacimiento del niño Jesús, porque son tres días antes y tres días después del nacimiento que nos da siete, que es el número de la luz, el número de Dios en que debemos estar en armonía con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con toda la creación. En actitud de recogimiento y agradecimiento a Dios, ese día se compran dulces, caramelos, chocolates y se pone una mesa especial con figuras de ángeles, adornada como para una fiesta. Se invita a todos los niños que uno conoce y se comparten regalos para ellos. También se les da algo especial a las personas mayores. La preparación de la casa es muy especial. Se colocan en todas las esquinas de la casa algunas esencias o inciensos que desprenden aromas navideños, además de hacer una limpieza en el hogar a fondo. También si no te gusta el aroma navideño puedes poner incienso de rosas, jazmín, mandarina o violetas, lavanda, el que a ti te agrade. Es importante después de un rato abrir las ventanas para que se ventile tu hogar. Esto se hace el día primero de diciembre el 2 o el 3 y se hace la siguiente invocación. A ti, Dios Padre Omnipotente, rendida estoy hoy a tus pies, te pido que bendigas la entrada de este hogar y te dignes santificarlo. Así, como te pido bendecir la casa de Abraham, de Jacob, hazlo en mi casa, en mi hogar. Que en cada rincón, en cada puerta y ventana envíes un ángel de la Navidad. Asimismo, te pido que me defiendas y que me guardes como lo más querido que tú tienes como tu niño Jesús. Esta casa llénala de abundancia, de luz celestial y asimismo a todos los que habitan en ella. Hago la invocación ahora al ángel de la Navidad. Hermoso ángel de la Navidad, llena con tu luz celestial mi hogar. Ilumina y guía a todos los que habitan en ella. Y a mí en especial, lléname de tu amor, para que pueda difundirlo y compartirlo con todos aquellos que yo contacte. A través de mi pensamiento, palabras y acciones. Dulce y hermoso ángel de la Navidad, quédate siempre en mi casa y sobre todo, en mi corazón. No me abandones nunca. Y que los ángeles y arcángeles que te acompañan, llenen el mundo que tanto te necesita, de su amor y su luz celestial. Así sea. Amén. Así mismo, tú podrás hacer cualquier oración que tú quieras. Y además haremos el ritual de la carta para el ángel de la Navidad, que es muy importante hacerlo entre el día 1 y el día 3 de diciembre. Hay que conseguir una hoja o papel de color amarillo o dorado y tinta dorada, en donde escribirás todas tus peticiones. Se pueden hacer hasta 21 con todos los detalles exactamente en cantidad, fechas y nombres. Tienes que visualizar todo aquello que tú quieras lograr durante este próximo año. Después que hayas terminado de escribir tus peticiones, le agradeces al ángel de la Navidad, doblas tu carta y la colocarás dentro de un recipiente lleno de arroz junto al árbol de la Navidad. Así mismo, tienes que conseguir un ángel muy hermoso y colocarlo junto a la estrella que estará arriba de tu árbol, simbolizando al ángel de la Navidad. Este ángel lo guardarás durante todo el año en un lugar especial. Y ahora, después de haber hecho este ritual, debes sentir que la tristeza, la angustia y la enfermedad van a desaparecer de ahí. Pon una mesa adornada preciosamente como para una fiesta llena de dulces, de regalos, específicamente con los nombres de cada uno, para los niños y para los mayores. Estos se entregarán el día 24 de diciembre. El ángel de la Navidad se quedará en tu hogar hasta el día 6 de enero, que es cuando llegan los reyes magos. Cada año repite este maravilloso ritual. Y cuando vuelva a llegar diciembre, si es que tú guardaste tu carta, podrás leerla y ver cuántos de tus deseos fueron concedidos. Si así fue, también agradecele al ángel de la Navidad por todo aquello que te trajo durante ese año. Te deseo que en este nuevo año 2023, lleguen a ti todos tus deseos que sean cumplidos. Mucha salud, éxito, amor, abundancia y todo aquello que tú deseas. Soy Maritera y Sabrina Psíquica Medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres. Gracias. 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 Gracias.